La menor Rosa de 17 años de edad y su hermano Oscar Francisco Chicas de 22 fueron asesinados la noche de ayer por personas desconocidas en el caserío El Tablón del Cantón Cerropando del municipio de Meanguera, según cuenta la policía. Cantón Cerropando, caserío El Tablón del municipio de Meanguera, al interior de una vivienda habían dos personas fallecidas. Así que efectivamente se coordinó con el puesto de Meanguera para que se constituyeran al lugar y si al llegar verificaron que habían dos personas, una del sexo masculino de al parecer unos 22 años de edad y otra del sexo femenino. La fuente policial cuenta que las víctimas tenían vínculos con pandillas y eso pudo ser la causa de su asesinato. Que los nombres de los obsesos sí los tenemos. Tenemos el nombre del señor Oscar Francisco Chicas Argueta, de aproximadamente 22 años de edad, y de la señora Rosa Nelly Chicas Argueta, de 17 años de edad. Ambos hermanos. Sí, correcto. Se tiene información de que esta señorita era compañera de vida de un pandillero que recién ha ingresado al parecer al país, ha estado en Estados Unidos. De hecho, vamos a indagar un poco más acerca del estatus migratorio de este, ¿verdad?, y este lugar de residencia. Las víctimas fueron atacadas con arma de fuego tipo 9 milímetros, dijo la fuente. Aseguran que habrá investigaciones para conocer quién o quiénes cometieron el doble crimen. Al parecer el día de ayer, como a las 9, 10 de la noche, les habían dado muerte a ellos. Y en la escena se hallan casquillos de 9 milímetros y al parecer hay un cargador también que pudo haber sido utilizado en la muerte de estos sujetos. En diciembre pasado mataron a Luis Pastor Martínez Reyes, de 19 años de edad, a quien la policía lo vinculó con organizaciones pandilleriles, según investigaciones. La víctima fue asesinada en ese cantón por sujetos desconocidos, a quien le asestaron varios impactos de bala. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.